hola chicos y chicas bienvenidos a un día más a un snorkey vídeo de esa casa que tanto os gusta y os emociona de esa casa llena de maldad y vileza pero siempre friki nunca nos olvidemos de eso que somos frikis de todo de películas de merchandising de series de pool de todo somos friki que venimos a hablar hoy no venimos a hablar de nada sino hoy vamos a hacer un unboxing un unboxing que tengo muchas ganas que tengo muchas ganas que esto siempre es gracias a la tienda de nuestro amigo jorge foley fans of magic store que si no la conocéis por favor buscarla os van a tratar fenomenal envío súper rápidos al día siguiente es una auténtica pasada y tiene todo de cd marvel de harry potter de lo que busquéis y si no lo consigue es el señor lobo señor jorge foley es el señor lobo de las chucherías es el señor lobo y me han mandado esto yo lo voy a presentar perdona que salga del cuadro pero es esto a ver si sale porque es un paquetito un pelín grande a ver si lo veis así así es paquetito madre mía es un paquetito que sé que hay una figura de eso y sobre el 60 aniversario de doctor no así que vamos a cambiar el sitio vamos a cambiar de setup y nos vamos a abrirlo así que chicos dentro vídeo por bueno ya le he quitado la caja grande para ahorrar tiempo para que veáis lo que es es estos gracias y yo siempre lo diré a los amigos de fans of estos may y fans of magic store perdón fans of my is store que por aquí os dejaré el cartelito y por abajo os dejaré su página web y el amigo nuestro amigo jorge foley nuestro con es nuestro señor lobo de las chucherías como yo digo es el señor lobo de las chucherías es el es nuestro club de las chucherías mucha gente sabe por qué lo digo así que nada vamos a abrir esto es un paquetito que veréis así yo ya sé lo que es nada más digo que es de big chip estudios esto es lo mismo como si fuera una hot toys así que vamos a ver cuchillo en mano que esto es muy fácil hacemos un corte aquí si no a lo bestia con este mejor arreglado arreglado vamos a ir abriendo vamos a ir abriendo madre mía lo que se nos viene encima a los fans del disbon os va a gustar tan 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 dejo la caja a ver por dónde lo puedo presentar vale lo vamos a ir presentando por aquí vale dejo la caja y lo voy presentando por aquí es una réplica figura del doctor no vale james bond o doctor no cual crees que es os dejo unos segundos para pensar sin 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 cual creéis cual creéis cual creéis cual creéis pues es la figura del entorno si me conoces un poquito sabéis que me encantan los villanos y yo ante esto prefiero el otro no porque de james bond ya tengo ya tengo de esta misma colección tengo si no me equivoco no no me equivoco tengo a sin conner y con el traje de golf finger tengo a roger muy debí deja morir y tengo a job también de golf finger o sea y este es mi cuarto mi cuarto o sea esto es una maravilla esto es una maravilla así que vamos a ir abriéndolo vamos a ir abriéndolo vamos a ver si lo puedo abrir así para que lo veáis la caja está muy chula en la caja está muy chula de para lo que veáis la caja está chulísima chulísimas que vamos a ir abriéndolo poquito a poquito vamos con esto empezó todos chicos con esto empezó todo hace 60 años veis aquí la cajita que la voy a dejar aquí para que la veáis ahí bien vista y después posteemos tenemos esto que es otra caja pero que esta caja no es para taparlo sino es que lo vamos a poner así y vamos a tener un fondito bastante chulo un fondito bastante chulo a ver si vamos montando cositas es aquí lo tenéis estos son por si se te rompen las manos a ver si lo puedo enseñar para que lo veáis bien si se rompen las manos etcétera vale esto por aquí esto por aquí ahora abrimos abrimos cosas madre mía sabríamos cosas vamos a empezar por abrir la parte de abajo la parte de abajo esto lo dejo en el suelo nos importa esto lo dejo en el suelo esto es porque aquí te dice unas instrucciones de cómo cambiar las manos y que esto lleva tiras porque lleva pilas ahora o lo diré vale la certificación a ver que lo ponga ahí bien la certificación perfecta de que es hayton colección de big chief estudios el número creo que no lo he dicho que no sé si ponía aquí se mira es el número 183 vale de estos han hecho mil piezas en todo el mundo y yo tengo el 183 supongo que el acero 207 valdrá más es broma es un chiste malo pero bueno ahí está ahí está bueno esto vamos a tener cositas la botella de don periñón os acordáis esa escena donde van aquí a ver si lo pongo ahí la botella de don periñón vale no sé si se verá bien vale la botella de don periñón hoy con la que jesvonne sin con intenta romper después tenemos unas manos vale unas manos de reposición para tener diferentes otra manita para tener diferentes posiciones después tenemos esto esto está muy chulo porque esta es la base donde donde va el james bond mira esta es la base esto si no me equivoco se pone exacto se pone casi y tenemos ya lo puesto mal no lo puesto bien ahí tenemos lo de doctor julius no vale y después vamos a tener el enganche el enganche y aquí es donde se mantiene la figura una vez visto esto vamos a seguir con la figurita la figurita que ya lo digo esto es todo gracias a los amigos de al amigo jorge y su tienda fans fans of mike store vale vamos a ver que creo que hay más cosas aquí o no hay más ahora ya quitamos esta parte de aquí ahora ya vamos a lo bueno a lo bueno a esta parte de aquí vamos a ir sacando cositas esto mira esto se hace la jaula famosa de donde iba la tarantula que mira es aquí está es que no sé si lo vais a ver pero alguien ahí dentro aunque no lo veáis está la tarántula se ve se ve perfectamente ahí está la tarántula pero no sé si lo vais a ver bien pero os prometo que está la tarántula no se ve bien pero ahí está la tarántula del doctor dent vale con su cajita después tenemos el famoso buda o algo así que coge el doctor no y lo destroza vale y lo destroza a ver qué más así tenemos el cigarro de aquella época con el que con el que fumaba también que más que más y no tenemos nada más y ya vamos con la figura con la figura que es toda una maravilla mira 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 qué figura más chula que os mire a ver si os da miedo etcétera vale es que es una maravilla o la voy a poner aquí más cerquita es impresionante los rasgos todo etcétera el traje mira por detrás el traje las manos y los zapatos los zapatos vamos a tapar bien y lo vamos aquí lo montamos ahí está perfectamente aunque ahora lo sujetaremos creo que lo voy a poner aquí este podría ir ahí bueno porque si este es este es el de este sí porque esto va aquí mismo perdona que lo pongas esto va ahí veis con su cigarrico ahí el imónico su cigarrico ahí lo vais a ver perfectamente y aquí podría coger una botella pero no es una botella pero es lo que debería pero tampoco hace falta tampoco hace falta bueno antes de todo esto lo vamos a meter aquí vamos a quitar esto vamos a poner las luces etcétera vamos a ver si va en teoría tiene que ir vamos a cambiar he traído ya las pilas y todo porque nunca me acuerdo si son a ver si puedo esta película fue un hito fue quien cambió el mundo de los espías por mucho que nos creáis o sea es una película maravillosa maravillosa donde se ponen las bases de lo que iba a ser james bond sobre todo en las tres primeras películas tanto en también las bases se da en esta en doctor no en desde rusa con amor y sobre todo la que lanzó todo esto a la fama que fue la de que fue la de ya lo diré la de goldfinger que no me salía que no me salía vamos a ver si son estas pilas creo que no son son las otras son estas son estas pues muy bien vamos a ir poniéndolas una aquí otra aquí vale verdad no sé si sabíais que el personaje de 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 doctor no hayan freno propuso a su primo que si no sé si sabíais perdona no sé si sabíais que su primo era era drácula era drácula el christopher lee que después años más tarde actúo en el hombre de la pistola de oro un gran villano por cierto pues intentó a yang fleming que que su primo hiciera de doctor no pero al final los productores pensaron en joseph wisman un actor de método de teatro de aquella época vale entonces dijeron que no y yo creo y yo creo que acertar vamos a ver si esto va a la función vale pero lo he puesto al revés veis esto se quedaría así funcionando ya la meteríamos aquí a ver que desde atrás se va a ver mejor ahí veis aquí lo metemos funcionando esto lo sacaríamos más o menos a una altura ahí a este lo metemos ahí abajo y aquí pondríamos el budita que se me ha quedado tosido el pie el budita la botella de don periño y debajo de sus pies pues haríamos esto y si lo queremos hacer bonito le hacemos esto le hacemos esto y creo que queda muy espectacular muy espectacular veis que maravilla es que queda fantástico fantástico os lo voy a acercar para que lo veáis a ver si lo puedo levantar todo si lo pongo más cerquita le damos le damos una prioridad aquí lo mantenemos ahí os pongo bien la cara para que os vea ahí está el brazo lo ponemos abajo y le ponemos esa posición y ya tendríamos nuestro propio doctor no me parece que va a quedar espectacular tengo también la de Roger Moore la de Ojo y la de y la de y la de hay dos más hay dos más que se sacaron con esta está la de James Bond con Smoking del doctor no y después tenemos también la de la de Goldfinger que también que salió esta es la tercera sí la primera fue con Goldfinger la segunda fue el vive y deja morir y esta es la tercera por decirlo así la tercera tanda veremos ahora con la cuarta yo me encantaría que saquearan un George Lassenby con falda escocesa con camisa de chorreras y vestido de smokey me encantaría me encantaría o si no también estaría muy chulo que sacaran el George Lassenby mientras estaba viendo el mientras está viendo la la caja y con la revista del desplegable del del playboy tampoco estaría mal tampoco estaría mal y espero un Timothy Dalton etcétera son esas cositas así que chicos creo que queda muy chulo queda muy chulo todo esto creo que son unas figuras que merece mucho la pena para los que son amantes de figuras de todo esto tipo creo que queda fenomenal y nada nos vemos en otro en otro vídeo y como siempre digo ser buenos pero con malicia que si no el doctor no se las verá con vosotros hasta luego y en otro vídeo no 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 no